Hola amigos y amigas de DeepGain, soy Rafa Helke y aquí vengo con la segunda parte del tutorial del pintado del maestro Lázaro. En esta ocasión vamos a hacer la parte de la túnica. Si os quiero comentar que quizá esta parte sea la menos entretenida de la miniatura porque en realidad al ser la mayor parte de ella y ser un mismo color se tarda más. Además el blanco hueso ya veréis que es un color que requiere un proceso un poco más lento, más capas, más repetir. Es mucho repetir y incidir sobre las mismas técnicas que vimos antes. Para los colores yo he visto muchas maneras de pintar por ejemplo la capa del maestro Lázaro, pero yo me he decidido finalmente por pintarlo todo en blanco hueso. El porqué es porque me encanta el dibujo oficial que hizo Miguel Iglesias de Lázaro para la portada del Psychic Awakening. Me gusta muchísimo y en esa imagen Lázaro tiene la capa también pintada con blanco hueso y creo que queda genial. Así que nada, yo lo voy a hacer así porque me gusta mucho y además siempre pensé que cuando la pintase iba a ser así. Y poco más que espero que os guste, que os sirva porque en realidad la parte de la capa es quizá por la que más veces me han preguntado cuando han visto miniaturas mías, que cómo hacía las túnicas, cómo hacía los blancos huesos. Bueno, pues ya está. Ya lo veréis que no es más que seguir los mismos pasos de antes y sea un poco pesado porque esta parte es un poco más pesada. Así que nada, vamos a empezar y nos vemos en un momento. Bien, vamos a empezar con el pintado del Maestro Lázaro. Ya lo tenemos aquí preparado. Entonces vamos a empezar a pintar lo que es la túnica. Para ello, el primer color que vamos a utilizar es Thundry Dust. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es con este color darle una mano a toda la miniatura. No olvidéis de agitar bien el bote y así es posible nunca utilicéis la pintura directamente de la del bote de pintura. Os vas a poner una paleta, humedecerla, ¿vale? Para que la para que la pintura fluya bien, corra bien y vaya bien. No se nos forme en grupo. El Thundry Dust es un color que sobre este verde nos va a cubrir muy poco, así que seguramente tendremos que darle un par de manos que sean finitas, ¿vale? Para que no se nos acumulen grumos. Así que nada, vamos allá. Bien, ya tenemos aquí nuestra miniatura con la capa y la túnica terminada. Le hemos dado un par de manos de pintura, de Thundry Dust, para que nos quede bien, bien cubierto. Vamos a pasar a dar la sombra, que lo vamos a hacer con Agra Search Shade, con la tinta. Nada, agitamos nuestra, acordado de agitar bien la pintura y la aplicamos. Este paso no tiene mucho mayor misterio. Simplemente intentar que no se nos, que en los recovecos y en las partes planas se nos acumule lo menos posible de tinta. Tened en cuenta que cuando la tinta seca, la gravedad actúa, entonces quedará hacia abajo y además que la tinta siempre va a oscurecer un poco cuando se seque. Así que nada, intentar que no se acumule demasiado. Si veis que se ha acumulado mucho, retirarla un poco con el pincel y ya está. No tiene mayor problema. Así que venga, vamos a dárle a ello y ahora mismo volvemos. Vale, ya tenemos nuestra miniatura con la capa de sombras dada. Podréis ver que parece muy sucio e incluso hay partes de la miniatura, por ejemplo, por ahí o por ahí, en la que se acumula un poco de tinta. Pero bueno, no os preocupéis porque como vamos a pintar por encima no va a pasar nada. Vamos a recuperar ahora con Thunderdust la primera luz de la túnica. Así que lo que vamos a coger es nuestra pintura, la volvemos a poner en nuestra paleta húmeda. Recordad, humedecemos la pintura, nunca del bote directamente. Es preferible las dos manos a que nos quede una capa gruesa de pintura. Y nada, vamos a simplemente a repintar por la túnica. Vamos a dejar solamente en oscuro las partes más profundas de la túnica. El Zandridas ya habéis dicho que no cubre demasiado bien. Pero bueno, aquí lo podemos ya aprovecharnos de ello para ir haciendo los primeros degradados, las primeras sombras, jugando un poco con la transparencia de la pintura. Pero bueno, no os preocupéis que luego vamos a hacer nuestras mezclas para que esto vaya mejor. Así que nada, vamos a empezar a recuperar el tono original y dejar solo alguna sombra. Vamos a ello. Gracias. 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 hacer un poco de de color sombra vale para hacer los degradados yo me he comido aquí un poco pues nada lo mezclo los colores y en esta parte más profunda para hacer un poco más el de grado de la de la capa para que la transición no sea tan brusca vale seguimos un poco de grado de la capa para que la transición no sea tan brusca la transición no sea tan brusca vale mira resulta que al final como siempre estamos aprendiendo cuando estamos trabajando yo siempre he tenido un problema a la hora de hacer las túnicas en los degradados y es que me costaba mucho una vez que ya había estado la capa de sombra la capa de agrax conseguir un degradado en condiciones entre el zandridast y el y el agrax entonces por eso mezclaba los colores pero se me quedaba demasiado aguado entonces para conseguir transiciones un poco más suaves como por ejemplo podéis ver aquí que ya se ha suavizado un poco más la transición aún tengo que trabajar un poco o por ahí que está lo más suave he encontrado un método que no había probado antes que era mezclar rinox high con zandridast vale haciendo pruebas haciendo haciendo mezclas para intentar poder tener un color un poco más sólido para hacerla los degradados aquí haciendo pruebas me encontré con que eso es la mezcla de sandridast con rinox high veis ese tono y este de aquí es la mezcla de sandridast con agrax como veis se parece mucho es un tono muy parecido y me permite hacer mejores degradados que los que hacía antes porque me aguaba demasiado la pintura y no me terminaba de quedar bien así que nada para mí ha sido un descubrimiento ahora mismo por ejemplo me voy a quedar haciendo esta parte de aquí que estaba teniendo ese problema y nada a partir de ahora para mí va a ser una cosa que voy a utilizar más a menudo en mí para hacer los suavizados de de mis túnicas así que venga me quedo terminando esta parte de la miniatura y volvemos en un momento ya tenemos aquí nuestra miniatura con la primera capa de luces y el degradado con la con la técnica que hemos visto antes he hecho que se han quedado un poco más suavizado la las luces los saltos entre la luz y la sombra vale así que nada vamos a pasar a darle la siguiente capa de luces en este caso vamos a hacer una mezcla de sandridast y us activo más o menos como aproximadamente al 50 50 por ciento o algo así vale vamos a hacer igual que hacíamos antes con la armadura poner los colores en la paleta húmeda y utilizar y degradarlo hoy para para tener nuestra escala de degradado vale y nada no no es muy distinto a lo que estábamos haciendo antes la armadura la única diferencia es que bueno en este caso no vamos a llegar de momento hasta los activos sino que vamos a llegar a la mezcla vale vamos a ir los degradados un poquito más poco a poco estoy así porque quizá los colores claros de este tipo son un poco más complicados de dar y que no y que queden bien las mezclas entonces los doy en más pasos normalmente muchas veces por ejemplo si es verdad que en las túnicas de los marines normales no me entretengo tanto en a lo mejor los saltos son un poco más más grandes un poco menos difuminados pero bueno vamos a decir a lo que habíamos hablado antes como esto es un personaje que va a ser digamos un personaje especial queremos que tenga un poco más de trabajo pues le vamos a hacer le vamos a echar un poquito más de rato vale pero bueno básicamente el el trabajo con un marine sería con un marine estándar sería más o menos el mismo pero a lo mejor ahorrándonos algún paso aquí podríamos directamente pasar a usar activos sin hacer como vosotros veáis yo enseño el proceso que más o menos suelo seguir yo de acuerdo así que nada vamos a ir a yo me quedo aquí pintando una miniatura y nos vemos en un momentillo que ya no 43 aqui 2 2 y y Gracias por ver el video. 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 Y nuestras mezclas anteriores para ir suavizando los degradados. Aquí la cosa de intentar es que el salto entre tonos del blanco no quede muy brusco. Vale. Y nada, si es que no tiene más misterio, a seguir degradando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Lo que vamos a hacer. lo mismo. que esto quede. Gracias. ¿Vale? 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 y ya está ya hemos terminado la túnica como he dicho posiblemente sea la parte un poquito más pesada de la miniatura también es verdad que es la mayor parte de ella pero bueno creo que lo que va a hacer es que luego realmente resalte la miniatura el contraste de estos verdes estos blancos le va a dar muchísima personalidad así que nada espero que os haya servido que que os sea algo didáctico que no haya aburrido demasiado y ya vamos volveremos en el siguiente tutorial que será pintando los detalles de la miniatura vale nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!